¿Qué es lo que se puede hacer? Porque ahí es el nivel de la gente. Por eso el nivel de la gente se ha hecho. El nivel de la gente nos da a caer, los recursos para que te lo estes. Los recursos para que te lo estes no. El nivel de la gente es por lo que te lo estés. y yo me escribíaz que está la cola pero amas ha cajuelas kitos y cuacón y la tlaco snik matía y caón león ictivo la tlaco y oye juan esta vuelta no que la vuelta no tachin skip y es que está la cola tlash nick chivas que inzalán ondes camaya cajó que tío pero mi acta la marcha yo quita que con ictio ni mayor en esta abuelita ni mano que la abuelita no está sin pero aquí no te va para no cumplir oa on la toly y juan la que lo honestica y país la navidad y juan y king estoa honest la vuelta que más que son y pistas la cola pero ni cuatita les son la pala y wiket y juan quizás y de chino táxi lleva un espíritu santo y aguante casi cama chile tiz ontem el agua y cualquier agua las no kate nos notas ni man de mejor me no mente nos notas que no kanejwa pamba desde o nipeos ni tema tia no guan de nemi ni me chile noche indacta match para maquina y omet la matiz que ni man en estalca whisky mecha que existe en ipa un sinagogas ni manas y son tonasle y guan xanaki no mech mictis kine milis y kakite kipanova dios y juan gichivas que van pasca mao kismatke no tachin nion nekwa pero in neme chilea para icuak hasi santo nahle icuak kiko mechivu iliske ningel namigiske icanejo yon neme chileka icuak konepeo nemechma tia son neme chile hinta tlamat pambanejwa nemovane nemiya